Y vamos con lo que venimos Ok gente lo primero que les voy a mostrar Les voy a mostrar todos los que se quedaron seleccionados por el editor y todo eso Así que voy con el primero que vendría Se llama Fox Hunter gente Y es una chica como que es una especie de globita o algo así Esos fueron los que son editados, seleccionados por el editor Que si llegan van a tardar un poco más porque son los del editor Así que vamos viendo Este se llamaría Fox Hunter Y la verdad que es un diseño algo bonito gente Para todos los que quieran por ahí Expresar su... Tienen pues así que harta como si saben diseñar Garena siempre cree este tipo de eventos Así que pueden ir a su página Y ahí también si quieren participar en estas cosas Y hacer todo eso gente así que eso Ok este de aquí está algo bonito gente Ok vamos con el siguiente El siguiente vendría a ser como que un guerrero inca La verdad que no sé ustedes pero a mí me llama la atención Como yo soy peruano Me gustaría así que saquen este un skin así Se ve algo agradable pero de otro color Como que el color dorado con el celeste no combina Se ve medio raro Creo que celeste este color No me fijo bien Así que vamos con el siguiente Para no hacer tan largo el video gente Ok el siguiente vendría a ser una especie de... No sé ustedes pero se parece un poco a Ghost Rider Que tiene ahí como que su brazo de fuego y todo eso Y se parece un poco también a Jason Que ahí como pueden ver tiene una mascarita Se ve algo agradable gente Me gusta en general la parte de lo que es la pechera Como que bota fuego y el brazo que bota fuego sería genial Que lo implementen gente Y vamos con el siguiente El siguiente vendría a ser este de acá Que no sé cómo se llamará Pero pero en sí se ve como que no sé ustedes Pero que se ve un poco animanesco No sé cómo decirlo Como que parece una especie de traje de anime Y han metido como que dos así similares Como que no sé no sé No en general no me agrada mucho O sea no es por si que no me gusta el anime Así que me llama la atención el anime Pero no me llama la atención este traje gente No sé por qué Pero en sí sí me gustaría lo que tiene acá En la parte de los lentes Como que te tapa ahí No sé no sé Pero comenten ustedes si les gustó ese Que ahí vamos con el siguiente El de aquí sí gente Les juro que me agrada demasiado Es como un personaje anime también Pero tiene como que ahí la cabeza gente Miren esa cabeza Tiene ahí como una especie de Como parece llamas Pero en sí sí es su pelo Y el cuerpo está genial gente Este es uno de los que más me gusta Se ve recontra recontra bonito Ok vamos con el siguiente No sé pero parece una modelo este traje gente Al final les voy a estar poniendo gente Lo que vendría a ser La tabla de los ganadores y todo eso Que lo subió Gary en su página Ok vamos con el siguiente gente Que vendría a ser el de acá Que no sé cómo se llama Y esto lo dibujaron en un papel Y la verdad que se ve como que muy Muy escandaloso Se ve muy ancho Para mi gusto Y no sé no sé O qué comenten ahí ustedes si les gusta Y el siguiente gente Vendría a ser el de acá Que es como un No sé que creo que es como Una especie de payaso O algo así Uy un carro Que tiene una calavera en la mano Pero en sí en sí se ve Se ve algo bonito En especial lo que me gusta más Es la máscara Que vendría a ser Tiene ahí como que un respirador Y el hecho de tener como que Te hizo rojo por todo el cuerpo Se ve bastante bonito gente Ahí comenten ustedes Si les gustó Y comenten en los comentarios Cual de todos fue el que más les gustó Y todo eso para saber A ver cuál Cuál les gustaría Que llegue más pronto Y lo siguiente se llama Hunter Alpha Que vendría a ser como que un No sé una especie de cazador Y la verdad que se ve algo agradable Gente ahí Comenten ustedes si les gusta Comenten Miren en especial lo que me llama más la atención Este traje vendría a ser Como que la pechera Se ve algo bonita En sí La cabeza como que no sé Muy abultada Y eso gente A ver vamos con el siguiente El de acá si se parece un poco Al que se quedaron 10 atrás En el Lucky Royale Es decir el pelo Se parece un poco a eso gente Pero en sí En sí está algo bonito Me gusta Me llama la atención en sí En general gente Y eso Ahorita vamos si con los 4 Gente que fueron elegidos Así Los que quedaron primer puesto Ok Iniciamos gente Con el de acá Que es el más gracioso Que se llama el taquero Creo que este quedó En tercer lugar No Primero Creo que quedó cuarto lugar Algo así El taquerito Entonces te comenten gente No sé Creo que este de acá El evento se trató de votación Ok Y la gente creo que Fue uno de los más votados Se llama el taquero Este fue algo raro Y hasta se empeñaron En ponerle el nombre ahí Gente con letras Imprentas Como se pueden dar cuenta Y todo eso El diseño está No sé ustedes Pero Se ve muy Muy mexicano El diseño Y eso gente Vamos con el siguiente Se llamaría Caballero Oscuro Este es como un personaje De anime también No sé a ustedes Si les agrada gente Pero O sea Se ve algo llamativo Como que No sé Para un juego De guerra Y todo eso No sé si sea El adecuado Pero en sí En sí Se ve algo bonito Y eso gente Vamos con el siguiente Que vendría a ser Como que el de la más Este sí me gusta gente Este sí me agrada Les juro que este de acá Es uno de los que también Me llama demasiado la atención Es uno que es muy bonito Gente Vendría a ser como que La máscara de calavera Pero con diferente diseño Y es algo que En sí me llama la atención Sí me gustaría tenerlo gente Porque no sé por qué Las cosas que son así Oscuras Me llaman mucho la atención Y ese de acá Como que tendría un diseño oscuro Y como que esas partes rojas Así resaltando el cuerpo Le haría quedar genial Gente Al personaje Y eso gentita Vendría a ser genial Si lo llegaran a meter gente En serio Es uno de los que más Me gusta este de acá Ok vamos con el siguiente Este de aquí gente Es uno de los que ya ha salido Por ahí he estado viendo Varias imágenes en el juego Este fue el que quedó Quedó en primer lugar Y es uno de los que Que ya Supuestamente ya va a llegar En unos días Y por ahí estuvieron Varios Este fue el que ganó Gente Fue el que ganó Creo que el premio Era algo de 80 mil diamantes O algo así No me acuerdo muy bien O sea 40 mil Pero algo así Hubo un premio Grande gente Para los diseñadores Así que Don Muerte Fue el que quedó En primer lugar Y por ahí ya están saliendo Como que Imágenes de lo que Vendría a ser este personaje Ok acá les voy a enseñar La tabla De lo que vendría a ser Los ganadores Como quedaron Y todo eso Ok acá como podemos ver El primer lugar Fue Don Muerte El segundo lugar Fue Shadow Red Tercer lugar Caballero Oscuro Carro Y cuarto lugar Fue el taquero gente Y como pueden ver Los otros fueron seleccionados Por el editor Que son trajes Que supuestamente Van a llegar También más adelante Y fueron todos Los que les había mostrado Gente Así que Comenten acá En los comentarios Cuál de todos Fue el que les Llamó la atención Acá como pueden ver Están los nombres De todos Así que para que Me digan ahí En los comentarios Cuál fue el que más Les llamó la atención Ahí están los comentarios De todos Los nombres Digo Se me traba la lengua Los nombres De todos Los trajes esos Así que ahí En los comentarios Ahí pongan Cuál fue el más Que les llamó la atención A ustedes A mí en lo general El que más me llamó La atención Fue el de ¿Cómo se llama? Este de acá El de Pandora Pandora El que está acá Gente al lado Del guerrero inca Ese fue el que me llamó Más la atención Gente Y no sé Y también el Shadow Ray También es algo bonito Que me gustó mucho Y eso gente Te estaría llegando En el transcurso Del supongo Que días O meses O algo así Pero son cosas Que van a llegar Gente Porque en especial Los cuatro Que están acá arriba Fueron los ganadores Y fueron los que Los que supuestamente Van a llegar más rápido Así que gente Eso Vean uno Que no lo seleccionaron Pero a mí me llamó Demasiado Demasiado la atención Que es como Que un espantapájaros O algo así Que la verdad Se ve demasiado Demasiado bonito Y la verdad Me hubiese gustado Que también lo implementen Para que llegue al juego Porque la verdad Se ve demasiado épico Y no sé Cada vez que Garena Sube ese tipo de eventos Creo que voy a coger Esta imagen Voy a ir Y le voy a ponerlo En su publicación Para que así Este Garena lo implemente Porque está demasiado épico Gente Es uno de los que A mí más me gusta Y me gustaría Que lo implementen Gente Porque está demasiado Demasiado bonito Y eso gente Vendría a ser todo Gente No se olviden De suscribirse Y activar la campanita Porque YouTube No está avisando A casi nadie De los videos Así que Suscribanse Y activan la campanita Para que no se pierdan De nada Y nada Nada de eso Que respectivo Al mundo de Free Fire Y todo eso Y gracias Por todo el apoyo Gentita La gente que subo videos Todos los días Y en serio Gracias por todo el apoyo Por eso trato de traerles Contenido todos los días Para que no estar perdiendo Inactividad Y todo eso en el canal Así que por eso Siempre estoy viendo Cosas que traerles Y traerse Con el menos Clipade posible Porque hay muchos canales Por ahí que hacen Demasiado Clipade Y son los canales Que más vistas Tienen gente Porque como que Les llama más la atención Y trato de no hacer eso Y también trato de no Meterles publicidad A los videos Para que se sientan A gusto con el canal Y todo eso Para que no dejen Ahí sus dislikes Y no Luego se están quejando Y eso gente Para que vean Que los trato bien Y todo eso Y eso gente También sea todo Por el video Del día de hoy En serio Se los agradecería mucho Si dejan su rico like Y comentan algo positivo Por acá en el video Y eso gente Recuerden que en la página De Facebook Voy a estar subiendo Videos de partidas Y para los que quieran Verme jugar Y todo eso Voy a estar subiendo Videos de partidas Así que en la descripción Del video Está mi página de Facebook Así que vayan todos ahí Y denle amor A la página de Facebook Gente Y eso vendría a ser Todo por el día de hoy Si no hay nada más Si hay algo importante Más tarde Les subiré otra cosa Gente O si no Eso sería todo Por el día de hoy Así que Si no subo Nada más tarde Nos vemos en el próximo video El día de mañana Gente Los quiero mucho Adiós